Ok, oigan y vámonos porque se acuerdan que desgraciadamente un chico fotógrafo, creo que era fotógrafo creativo, un chico español, falleció en la presentación que dio RBD en un evento que pagó un vodka, una marca de vodka a RBD y que ahí desgraciadamente en el cuarto piso de este lugar pues falleció un chico, ¿no? Muy triste, que era amigo de Daniel Lizoño y que bueno, desgraciadamente perdió la vida, lamentablemente. Y que sí, y de hecho, Jorge Carvajal, el viernes le metió una tundida a los de RBD diciendo que cómo era posible, que ninguno se había manifestado, que aquí se subió una vela y esa vela que ni siquiera tenía una dedicatoria. A ver, déjame entrar yo al, entro ya al Zoom. Entonces, este, se los había atundido Jorge Carvajal, que porque dijo, es que cómo es posible que, que no han dicho nada, pero eso sí, cuando tuvieron un altercado en un estado de no sé qué país, allá sí, subieron 20 mil comunicados y aquí se la pasan, este, ¿cómo se llama? Aquí les vale gorro los mexicanos. Bueno, pues así como que, porque este chavo era un americano, pero pasó en su país, en México, que es donde se hizo RBD. Entonces, ay, perdóname, es que se está alentando un poco porque estamos alentando el Zoom, pero, a ver, déjame entrar. Bueno, entonces, este, listo, ahí está. Entonces, de repente, yo creo que la gente les pensó escribir a RBD y, oigan, ¿qué onda? ¿Por qué no están haciendo algo? ¿Por qué no dicen nada? Hola, a ver, necesito silencio, por favor, que no se escuche. Bueno, pues les cuento que ya, como que ya hicieron caso y subieron el siguiente comunicado el fin de semana a los chicos de RBD hablando del tema y dice así. Todos los RBD lamentamos profundamente lo ocurrido en este miércoles en el evento para el que fuimos contratados por parte de Esmirno. Este es un hecho muy lamentable que nos parte profundamente el corazón. Enviamos todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a la familia y seres queridos de Alberto Clavijo. También queremos aclarar que ni RBD ni su equipo se encontraron en el lugar cuando sucedieron los hechos ni formaron parte de la organización del evento. Mucho amor. A ver, no, y aquí, este, creo que siempre se hizo hincapié en que no le están echando la culpa a RBD de que esto haya pasado. Aquí lo que estaban criticando era la falta de sensibilidad ante un hecho tan lamentable. O sea, ¿cómo es posible que no se manifiesten cuando hay alguien que perdió la vida en un evento que era de ellos? No, repetimos, ellos no tienen la culpa a RBD, no es como que estén encargados de cómo está la infraestructura o la seguridad en el lugar. Ellos los contratan para ir y ahí estuvieron. Pero definitivamente su falta de sensibilidad ante no decir nada al momento sí fue lo que llamó mucho la atención y obviamente fueron muy criticados al no postear absolutamente nada. Qué bueno que ya lo hicieron, qué bueno que ya fueron empáticos y desgraciadamente pues esto terminó muy, muy mal esta situación. Y bueno, pues que en paz descanse este muchacho que seguramente ya la familia ya van a ver, ya van a estar viendo qué van a hacer con esa situación de llevarlo a España. No sé qué va a pasar, pero bueno, que en paz descanse. Y pues RBD ya dio la cara ante esta situación de la presentación, ¿no? Pero bueno. Oigan chicos, pues ahora sí tenemos un invitado el día de hoy que me da muchísimo gusto saludar. Lo tenemos aquí, a ver. Ah, ok, espérame un ruencito. Yo también voy a poner el video porque no lo cuesta. Ahí está. Porque tenemos aquí a Maximiliano Lumbia que nos va a platicar en su programa el viernes, creo que fue el viernes o jueves. Platicó sobre, llegó una exclusiva sobre Mayela Laguna y por eso lo quisiera. Para que platicáramos un ratito de esta situación que al parecer Luis Enrique ya mete una demanda o bueno, que a qué mejor. ¡Gracias!